o está bebé aquí está chavalos hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas pero ahora teriyaki y prepararlas carmelillo es muy sencillo es muy fácil es muy fácil mira aquí vamos a hacer una mezcla que va a ser nuestro rap con todos estos ingredientes dile a la gente que es por favor para empezar este es salsa de soya o mejor conocida popularmente como salsa china salsa china son tres cucharadas vinagre otras tres cucharadas vamos a echar salecita dos cucharadas cebolla en polvo dos cucharadas paprika dos cucharadas más ajo en polvo ándale pimienta y dos cucharadas fue de todas las especias ok aquí tenemos tres cucharaditas de miel de abeja mira le vamos a poner tres cucharaditas de miel de abeja préstame la cuchara para sacarle bien todo toda la miel y no desperdiciar nada vale cuantas cucharadas son de mayonesa carmelillo son cuatro cucharadas de mayonesa cuatro cucharadas de mostaza va cuatro cucharadas de mostaza también y 100 mililitros de manteca de puerco son cuatro cucharadas de manteca de puerco más o menos aproximadamente va aproximadamente esta mezcla la vamos a integrar muy bien porque con ella vamos a sazonar las costillas aquí no vamos a ocupar ponerle ni sal ni nada porque ya aquí ya está todo lo que sí nos vamos a ensuciar las manos carmelillo salen tenemos que masaje a la machine pues bueno échale para acá por favor una cucharadita y déjame les muestro estas costillas estas costillas nada más traían una membrana por este lado que se le arranca fácilmente una vez secas le vamos a poner la mezcla que hizo mi carmelillo aquí entonces con las manos la vamos a masajear así miren dale carmelillo bien masajeaditas bien rico que quede sobradito ándale que mezcla hay suficiente hay mucho érame tantito carnal déjame les doy vueltas porque falta por este lado déjame ver otra ahí está yo digo que con eso está bien así bien mezcladitas y acuérdense que las manos no se las deben de lavar a ti va a preguntar si te las había lavado carnel ponle la mezcla huele bien rico la mezcla ahí está con eso y falta ahora por este lado oye la mielecita con la mostaza carnal le da un saborcito un saborcito bien elegante y ustedes dirán y el teriyaki donde quedó bueno el teriyaki se le pone después de las dos horas que estén en papel aluminio hasta entonces se pone el teriyaki para que quede caramelizado listo carnal con eso listo vamos a dejar las costillas aquí por la paz y nos vamos a brincar ahora para acá para las guarniciones aquí tenemos elote salchicha y papa lo único que está cocinado es el elote porque así lo venden déjame le quito está precocido ya está precocido y lo que sobró se lo vamos a poner aquí en línea carnal y johan dale muy bien y aquí le vamos a pegar otra masaje adicta para que se impregne todo para que agarre saborcito tú sabes que las guarniciones de hecho este plato pues ya está bueno pues que tiene que que las costillas no salgan luego esto va a quedar buenísima y se me hace que la guarnición de todo el tiempo queda más buena que la comida principal verdad que sí bueno mira las guarniciones pues ya ya están aquí bien integradas bien sabrosas una vez que las costillas ya estén bien barnizadas por ambos lados las vamos a poner en un papel aluminio de esta manera y la vamos a cubrir también con el papel aluminio porque les repito las vamos a hornear dos horas cubiertas y dos horas ya con el teriyaki pero primero pues tenemos media hora con el teriyaki perdón vamos a darle aquí para que se cocinen a vapor y para que agarren todo el sabor de las especias carmelillo se me hace que van a quedar bien buenas carmelet no pues van a quedar bien bonitas van a quedar aparte de sabrosas aquí está la primera ok vamos a ponerla para acá hazme el favor de poner otra tira de papel aluminio ¿cómo está el rollo? pues está muy sencillo nada más ponemos el papel aluminio así calculamos que es dos vueltas dos vueltas dos vueltas vale para atrás estoy no alcanzará no alcanzará con eso se alcanza ahí está ahí córtale y aquí va la otra costilla bien embadurnadita ¿qué puede pasar hombre? y listo las tapamos le damos aquí unos dobleces para que no se salga el vapor y ahora sí carmelillo hazme el favor de lavar esta charola ¿en cuánto nos alcanzó? bueno entonces estas costillitas chavalos pues hay que cerrarlas muy bien para que no se escape el vapor y va de nuevo dos horas tapadas y media hora ya con el teriyaki pero pues hay que descansar este ratito de las dos horas y vamos a meter todo al horno 200 grados dos horas ya que tenemos listas las costillas ahora sí van para el horno a 200 grados por dos horas carmelillo y regresamos para ponerle el teriyaki chavalos facilito carnal facilito y basta ya después de dos horas llegó el momento de revisar nuestras costillas si se dan cuenta están súper súper calientes pero me imagino que deben de estar ya muy muy blanditas le vamos a quitar una parte del aluminio y le vamos a dejar la otra mira los huesitos ya ya están casi casi deshaciéndose mira qué belleza con mucho cuidado las vamos a barnizar por el lado bonito aquí tenemos salsa teriyaki esta es la salsa teriyaki a esta salsa únicamente le vamos a poner chilito quebrado unas dos o tres cucharaditas y con esto vamos a hacer una mezcla mira qué rico así una vez que tengamos esta mezcla se la vamos a poner aquí y con una brochita se la vamos a embarrar para que agarre un doradito entonces la vamos a meter otra vez al horno pero ahora así destapado o sea el aluminio ya no lo vamos a utilizar para que el dulce de la salsa teriyaki pues se caramelice mira qué bonito qué bonito está quedando bueno esta es una vamos a abrir la otra con mucho cuidado con el vapor porque esto está ardiendo vamos a ver voy, 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 voy listo nada más le vamos a dar vueltita por este lado porque esta es la parte donde va la membrana entonces queremos que la parte bonita que la parte bonita sea la que queda barnizada vamos a ponerle aquí otro poquito más y con la brochita antes de que se caiga la vamos a tallar media hora más en el horno y estas costillitas quedaron listas ok déjenme las embarro bien para que no quede nada y a meterlas al horno nuevamente ahora sí carnal después de dos horas y media vamos afuera a la cotillita no hombre qué bonitas quedaron qué chulada carnal no hombre bonitas bonitas llegó la hora de la aprobación ve nomás qué chulada carnal y yo los huesitos están despegando y nada más le hace falta ponerle un toquecito así nomás de ajonjolí es que la ajonjolí es oriental carnal el teriyaki es oriental oye si estarán buena pues tú crees que no mira te corto un pedacito a ver se mira buena carnal pero yo no mira creer hasta ver mira 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 ahí está bárbaro pero este no me da daño carnal sin ranch sin ranch a ver echamos ranchecito qué ojo machín buenísimo a ver vamos a ver déjame le corto acá otro pedacito pues miren las costillitas están están bien calientes déjame le corto aquí ahí está y carnalillo los huesitos se separan mira mira que chula carnal qué rico déjame lo pruebo está bien caliente así ay mi tonto oye carnal lo que te había dicho ahorita es que lo que más bueno queda a mí se me hace que son las guarniciones mira la papita mira la salchichita como quedó buenísimo pues mira esa salchichita la metes aquí tantito le quedó el sabor del preparado que le echamos arriba elotito elotito dulce no lo echamos qué rico está esto qué rico te sacaste un día carnal déjame pruebo esta costillita así así ya sin huesito mira ¿estamos listos? mira está nada hombre carnal con permiso y con toda la pena del mundo la neta está bien buena carnal a ver mira qué rico está carnal una chulada de costillitas oye estas costillas chavalos a nosotros nos costaron a 80 pesos el kilo estos fueron como 200 pesos barato barato o sea el tiempo del gas pues si es un poquito pesado verdad pero vale la pena la neta qué bueno está esto totalmente ganas papita salchichita provecho chavalos nadie se conecta nadie carnal pues ya no podemos mover ahí va yo pienso que sí a ver ¿por qué nadie se ha conectado? no nadie se ha conectado qué raro 3, 20 personas a ver revisa revisa y checa los audios carnal para que no fallen ok checa el audio ahí está ahí está funcionando bien pero escucha que se escuche tu voz bien parece parece que está jalando bien carnal y ya tenemos gente conectada todo a la perfección sí toda a la perfección la neta carnal pues un gusto poder saludarlos teníamos un montón que no transmitíamos de esta página en vivo la última vez que transmitimos de aquí de a bárbaro carnal fue cuando andábamos cambiando paletas por toronja ahí en Guasave ¿no te acuerdas? hace más de un año facilito bueno no hace más del año o a lo mejor sí pero pues voy a aprovechar este amigo carnal para agradecerle a la gente tanto apoyo y tanto corazón que nos han dado sí de verdad que sí y pues mientras se va conectando más gente carnal les voy a enseñar que nosotros andamos aquí en el estadio aquí donde vivimos nosotros en la tarde se pone bien chilo mira voltea para allá vienen a jugar béisbol por allá anda caminando la gente vienen bicicletas hay quemarle las patas a jugas también es recreativo también es recreativo anda cuando va que anda haciendo de todo carnal y nosotros venimos a hacer puras travesuras a estorbar mira ¿te acuerdas del avioncito caricaturesco? el avioncito caricaturesco está bien perro ese hicimos esto en vivo carnal para hacer un aviso pero ahorita lo vamos a dar vamos a volar primero al avioncito yo digo que primero al aviso carnal bueno carnal vamos a darle al aviso porque pues alguien se está haciendo pasar por nosotros y está subiendo todos nuestros videos si y nos da un poco de miedo que vayan a hacer mal uso de la confianza de ustedes verdad si nos da miedo que hagan mal uso aparte que pues nos está afectando mucho a nosotros va carnalillo y a ustedes también porque pues a través del apoyo que nos dan pues llegamos a más contenido y a más cosas chidas si y a más cosas chidas a más travesuras mira te voy a enseñar que al momento tú de meterte de buscar a bárbaro en facebook mira si al momento de buscar a bárbaro en facebook le das acá en páginas y y la página que están viendo ahorita ustedes pues es la de a bárbaro si se dan cuenta tiene la portada diferente a esta que está abajo que es la que nos está robando los los videos la página original chavalos tiene a mi carnalillo arriba de una palmera de fondo dice a bárbaro y tiene 1.2 millones de seguidores esa es la seña principal que tiene 1.2 millones y la otra página que es falsa carnalillo tiene 101 entonces les agradecería a machín si me hicieran el favor de reportarla si de reportarla porque miren honestamente pues no se vale nosotros tratamos de ser muy originales de buscarle cosas chidas y claro nosotros nos inspiramos en otros creadores de contenido pero pues no les robamos los videos ya hechos exactamente no les robamos los videos ya hechos sino que nos inspiramos en el contenido y tratamos de hacer algo chido para ustedes si claro carnal no es justo que alguien pues esté llevando los créditos el trabajo de nosotros porque es trabajo si es trabajo y pues de ahí sale para lo que te digo para hacer más contenido así es así es oye carnalillo antes de que vueles la avionetilla aquella bandeja que tiene ya ah vinimos a repartir naranja carnal pues hicimos esta en la página de algo bien y a lo último como todo el tiempo tenemos mucha comida si hacemos mucha comida para que se miren bonitos los videos pues nos queda repartirla a lo último para que no se pierda obviamente y miren hicimos unas unas naranjitas que ya van a ver en el próximo video y para la gente que nos esté viendo o que estén aquí en el estadio y que nos estén viendo pues vengan por su naranjita ah si el que quiera el que ande aquí cerca véngase por una naranjita así es y nosotros vamos a volar el avioncito carnal ir a volar carnal yo digo que si es de mis avioncitos preferidos por eso me lo traje la neta que está bien perra mira vámonos se le salió la helix todo el tiempo tiene que pasar algo ahí te va otra vez ahí te va otra vez mira pues este avioncito una cosa de la que me gusta es que no se quiebra pues por eso trae la helix y así mira sobrepuesta sobrepuesta nomás oh ya entiendo que pasó carnal que es que no está mal ensamblado si está mal está mal ensamblado mira Antonio López Acevedo saludos viejón desde California un abrazo a nuestro compa Antonio Toño Ascanio que hubo saludos desde Ciudad Juárez un saludote a la raza de Ciudad Juárez un saludote a toda la gente carnal que se va conectando y muchísimas gracias por tanto apoyo va carnal ahora si llámonos recién así va esto está pasando yo lo ensamble bien carnal te está quedando mal carnal te está quedando mal pero no te preocupes mientras tú lo arreglas yo voy a mandar saludos ok ok dice Ramón Ramírez cabada saludos viejones saludos compa un saludote Adriana Moreno lac saludos Adriana Victoria Antonia Victoria Antonio ya la reporté dice muchas gracias Victoria la neta muchísimas gracias muchísimas gracias César Obando soy de Chiapas me gustan sus videos a nosotros nos gusta Chiapas viejo de repente te caemos por allá ahí va ahora si carnal vámonos vámonos te está haciendo quedar más mal que una guayabera fajada carnal era mi avión favorito yo creo ya no lo vamos a usar Brandon Aguilar saludos desde Monterrey un saludote viejo un saludote compa Brandon un saludote Roger Guzmán Robles saludos desde Miami un saludote manden un cariñito para mi mamá es su fan dice Alicia señor Alicia saludos desde Tijuana saludos para la gente de Tijuana Daniel Arias Acevedo saludos a la pescadería Tecomán Yalets saludos Lourdes Molina saludos de los Mochis un saludote a la gente de Mochis donde lo compraste dice donde lo compraste otra cosa carnal que les quería decir que no podemos desafortunadamente no podemos poner links en los comentarios porque Facebook nos los tumba el comentario y aparte le da menos alcance al video así es por eso es que realmente nosotros no no hacemos publicidad nosotros mostramos los productos no es tan complicado buscar un producto ya les incluso ya les he dicho como buscar un producto nada más la mayoría de los productos carnal mira te voy a enseñar los compramos en esta página que se llama AliExpress mira se llama AliExpress entonces tú te metes y por ejemplo si quieres buscar este avioncito lo vamos a buscar mira ok le vamos a poner avión RC como se llamaba este caricatura cartoon cartoon mira cartoon o simplemente se le puede tomar captura y ya lo buscan como si pues ahí lo buscan y ya le va a salir mira aquí está y así es como pueden buscar cualquier cosa que busquen ahí va a aparecer así es no crean que es por mala onda de nosotros chavalos sino que le hacemos caso al jefe si pues que si pues que manda vámonos 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 qué te está pasando me va a darle carnal me va a darle carnal no sé qué está pasando carnal plebes manden saludos desde Carolina del Norte plebes soy de Leyva un saludote Belín saludos a la gente de North Carolina un saludote con mucho gusto oye no vamos a terminar este en vivo hasta que lo hagamos volar irá a volar irá a volar tiene que volar ah bárbaro con ese avioncillo no se deja mis estimados mis Raín Pérez un saludote mis Raín no quiere volar es que plebes les voy a decir la neta a veces para hacer un video que ustedes miran en 6 minutos nosotros duramos todo el día tardamos un montón a veces eh tiene que volar ahora si ahí te va vámonos 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 cerca cerca ¿por qué no está volando? sabe se me hace que no trae pila carnal no se trae yo lo cargué antes de venir Marta Vidal Morales carnalíos son muy divertidos sigan así alegres muchas gracias Marta Alberto Vargas saludos desde Guatemala Alexis Bojorco saludos desde Rosarito un saludote viejo vámonos ahora si ya sé que es ¿qué es? es la batería ¿sí? no que está atrás ah ok la pusiste mal se desequilibró ah bárbaro que bien vuela Vargas Castañeda por la neta no va volados Vargas pero ahorita va a volar vas a ver ahorita lo vamos a hacer volar lo vamos a hacer volar van a ver oye está bien agradable el día va está muy agradable el día chavalos ya empieza a verse a sentirse el calor este cuídense cuídense es que la batería estaba hasta atrás pues ah ok entonces el peso lo 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 si ocupamos equilibrarlo saludos viejos desde Culiacán ánimo ya reporté la cuenta dice Oscar Gutiérrez muchas gracias Oscar de corazón muchísimas gracias bueno para la gente que se va conectando les queremos pedir un favor resulta que una cuenta se está haciendo pasar por nosotros y tenemos muchísimo miedo de que nos haga quedar mal que les vayan a pedir algo por mensaje o que diga que se sacaron algo etcétera nosotros no hacemos eso chavalos nosotros lo que miran en los videos y lo que alcanzamos a dar lo poquito que damos es en los videos si es en los videos ahora si va a volar listo carnal ahora si va a volar nomás espérame un poquito porque quité el tornillo carnal y se me perdió hijuez hey déjame el micrófono porque se va a cortar ok ok déjame el micro aquí lo voy a poner mira va a volar te apuesto que va a volar échamelo para acá ahí te voy carnal es que a ustedes les aparece el video de de 4 o 3 minutos pero es un montón de chamba si es un montón de chamba chavalos es un montón de chamba miren nosotros vivimos aquí en la comisaría de Gabriel Ibasolano Guasave Sinaloa normalmente pues aquí es donde nos venimos a a grabar a esta hora pues ya se viene la gente a hacer ejercicio a jugar béisbol chicas allá hay naranjas la que gusta de tomar una naranja este se vienen ahí los plebes a jugar basquetbol nosotros nos venimos a volar a veces aquí hasta cuetitos tronamos hasta tronamos cuetitos con toda la con toda la precaución del mundo porque si llegan a ver pues nosotros los ponemos detrás de las bardas porque los niños pues son son curiosos son curiosos allá viene mi carnalillo ahora sí Andrew Gámez ¿cómo andan carnalillos? al 100 y pasadito viejón ahora sí va a volar carnal ponte el micro ahí está mira ahí de contra ahí quedó tirado saludos desde Colima México un saludote desde Colima México sí es que tenía mal equilibrado el peso ahí está vámonos 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 carnal ocupa no volarlo muy lejos ay ay se fue ocupa no volarlo muy lejos porque no lo va a alcanzar a ver la raza me lo voy a traer para caerá ahí viene ahí viene por ese de mi favorito carnalillo yo fui el tonto pues vámonos allá viene allá viene muchachos aquí en el en vivo no puedo hacer este zoom pero espero que así alcancen a ver el aparatito ese no hombre carnal se va a ir los pajaritos le echaron encima carnal ahí te va ahí te va ahí viene ahí viene este también es bonito es de los mejores avioncitos que he comprado carnal cuánto vale un avioncito de estos este me costó mil pesos mil bolas mira cómo está carnal no pues está bien bien machín está está bien machín carnal está bien machín oye cuántas personas hay conectadas hay dos mil seiscientas noventa y un personas muchísimas gracias a la gente y la neta estoy bien agradecido de corazón carnal diles otra vez por qué hicimos este en vivo chavalo pues aparte de aprovechar para saludarlo porque teníamos muchísimo tiempo que no hacíamos un en vivo y no encontramos un pretexto pues lo queríamos para pedirle un favor sote mira que al momento nosotros de buscar en facebook la cuenta de a bárbaro mira a bárbaro déjamelo busco a bárbaro mira vamos a buscar a bárbaro aparecen dos aparecen dos la diferencia entre una y otra son el número de seguidores y también los fondos los logotipos mira vamos a poner aquí la página que la de arriba la de que tiene 1.2 millones mira esa es la seña principal es la nuestra es la que están viendo ahorita y la otra carnal es la de 100 mil seguidores y tiene la portadita vieja pues tiene la portadita vieja chavalos esa cuenta está compartiendo completamente nuestros videos y nos da un poco de miedo porque pudieron hacer mal uso de decirles que se sacaron algo etcétera y no entonces échenos la manita plebes ahí con esa cuenta no pues aparte pues no se vale carnal no pues no se vale no se vale miren mi carnal como anda con la barba ahí golpeada a causa de un video y yo del brazo y que se lo estén robando no se vale no se vale carnal ¿otro voladito o qué? fierro carnal ahora sí va a volar carnal este no hay fallera vámonos mira vámonos hombre está bien bonito este mira ay ahí está atrás ahí viene ahí viene vamos a ver qué tan lejos llega carnal no porque se va a ir carnal y no no bueno mira mira qué lejos anda oye el control agarra machines sí agarra machines vuela bien bonito ahí está va a ir para la gente que se va conectando y que preguntan mucho que si dónde compramos estas cosas como el avioncito esto lo compramos en la página aliexpress carnal porque ahí pues todo es más barato eso sí tarda un poquito pero ahí es todo más barato y ahí es donde en realidad compramos las cosas alguna que otra cosa pues las hemos comprado del mercado libre un tip que le podemos dar un tip que le podemos dar chavalos si quieren ustedes comprar en páginas nuevas es que saquen una tarjeta nueva y que nada más le dejen los fondos de la compra porque hay muchas páginas que que pudieran no ser muy legalonas ¿verdad carnalido? para otro lado para otro lado ay no hombre qué machina está volando eso vámonos cuál cuenta dice carina carina es una cuenta que se llama a bárbaro igual trae el logotipo rojo pero la seña y lo que lo diferencia de nosotros es que esa cuenta tiene 100 mil seguidores y nosotros ya tenemos 1.2 millones entonces este y aparte están subiendo los videos viejos carnal sí son los videitos viejos los que están subiendo pues ojalá y nos echen la mano plebes ahí para que para que cierren esa cuenta si o para que los despeguen una regañadilla de pérdida para que pudieran hacer mal uso de ella que lo bajamos ya carnal hay que bajarlo hay que bajarlo carnal este no se va a bajar nunca si no lo bajas mira lo vas a cachar o qué si lo vamos a cachar dale pues ahí te va mira está corriendo mucho aire y aún así vuela machín carnal vuela parejito ahora sí mira aquí te voy a aquí te voy a agarrar yo ahí viene 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 no recarra pues está bien perro no está machín machín está que pues algunas cosas la verdad sí salen chafa carnal sí hay cosas que salen chafas y que nosotros no las hemos presentado sí que nosotros no las hemos presentado y algunas cosas que después de los videos después de usarlas se quiebran carnal sí ándale sí cosas que sirven una sola vez una sola vez una sola vez pero pues de nueva cuenta muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias si reportan esa cuenta carnal ok bueno chavalos pues un saludote desde aquí desde nuestra casa Gabriela Iba Solano la capital del mundo su casa su casa su casa mi casa lo queremos y lo queremos de triunfar así es y nos despedimos y este fue el en vivo 3000 un saludo para mi tío bolo no se pierda ninguno de sus videos un saludo y un cariñito carnal el avión el avión se quedó arriba híjole es lo que pasa también nos vemos carnal dale tío ¡Gracias!